La Cámara de San Cristóbal Bueno, pues esta es la puerta de nuestro antiguo colegio Se la han cambiado Bueno, me parece más bonita y eso, ¿no? La Cámara de San Cristóbal Y la verdad que estudiar sí me gustaba Lo que pasa es que era muy bada Ahí tenía un profesor yo que era más gracioso, don Darío Era el de las matemáticas Pero era muy simpático Me acuerdo de eso Pero ¿sabes qué pasa? Que se le iba la pinza un poco, don Darío Me está abriendo, perdóname Pero fue nuestra palabra de matemáticas y de repente nos hablaba de tráfico ¿Cuándo me habla, ¿eh? Ocho Bueno, desde aquí queremos decir que el señor Alba del Casco, por favor, que tenga en cuenta esta vivienda, estos pisos, ¿no? Que, bueno, que hay muchas que tienen muchísimos problemas, se van gritando, se están cayendo, ¿no? Y pedimos, por favor, que... A ver... Para ella, hombre, que todo... Lo decimos por la gente que conocemos, que son todos maravillosos. Vamos a entrar, donde hicimos una actuación para los amigos y la familia. Lo han cerrado, pero antes había esto, un salón muy grande, o sea, esto ya es un servicio, pero antes era un salón muy grande, había un escenario y cantamos a los amigos, a la familia... Ya fue nuestro primer concierto. No, extraoficial, o sea, oficial, oficial, fue en Águila, ¿no? Pero aquí para nosotros fue el primero. Y cobramos 25.000 pesetas de las antiguas. Bueno, pues esto es un trocito de Madrid. Ya se ha acabado, ya hemos terminado aquí, que son las 7, y te vamos a entregar la cámara. Nos vamos a misa. Tenemos que ir a misa un poquito, hacer un... Vamos a comulgar. Unos rezos. Sí que nada. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.